horóscopo de acuario para hoy lunes 26 de diciembre de 2022 necesitas más dinero para mejorar tu calidad de vida acuario y buscará soluciones si trabajas por cuenta propia te irá bien se estabilizará tu posición tu perfeccionismo en el trabajo te puede retrasar es hora de ir a lo práctico con un poco más de tu parte y mejorará tu relación de pareja si la tienes los viajes que hagas ahora pueden tener mucha importancia para tu futuro tus relaciones de amistad son sólidas y gratificantes y en el amor te irá bien vas a sentirte con las fuerzas necesarias para introducir cambios en tu vida vas a encontrar el equilibrio o la estabilidad en tu vida que estabas buscando quieres el apoyo de los que están a tu alrededor pero la fuerza está en ti tu vitalidad y tu energía harán que te sientas muy bien de salud disfrútalo buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal